Te quiero mucho Venga va Vámonos Hola no es nada Ya si te lo he dicho es que... Venga ánimo Que no hombre que no Cógete fuerte 4, 3, 2 ¡All you get there! Prepara que sube 3, 2, 1 ¡Ale! ¡Qué pasada! Eso es que te lo he dicho ¡Ole! Bueno, espérate que empieza a votar ¡Qué pasada! Bienvenido, bienvenidas a Granol Tehuay Esperen温泉 Este volen En esta tierra ole ¡Qué pasada! ¡Ole! Ole ¡ Banco City! ¡Ole! ¡Banco City! ¡ORLE! 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 que pasada madre mía me encanta veces que vamos a grabar un vídeo arriba de esas manos que toma mucho más toma que toma 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 masilla toma ¡Toma! ¡Papito! ¿Qué? ¿Cómo vas? ¡Bien! ¿Qué te gusta? Es que... Es que... Es que... Ahora para atrás, ahora para atrás. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién queda más? ¡Yo! ¡Ay, el niño casi quiere bajar! ¡Ay! ¡Un crío! ¿Qué ha bajado? Sí, sí. ¿Expectación máxima? Me gusta. ¿Qué? Es que no lo sé. Esto... Esto es para... Para darle más emoción. ¿Por qué? ¿Eh? Es que... Es que no se echan agua. No hombre, no. ¿Cómo se puede echar agua? No sé. Antes se echaban, pero ya no. Es que suéltame. Es que ya estoy ya. ¿Ves? ¿Ves? Ahora eres más libre. Ahora levantan las manos. El siguiente paso. Vale. Venga, va que nos vamos. Eh, por atrás. Que vuela mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.